Dime, baby, ¿cómo andas? Dime, ¿cómo vas? Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa que una espina te clava Bueno, baby, yo te cuento la vuelta de por aquí Y dime, ¿qué tal anda? Quiero saber de Madrid Si es verdad que estoy en fama, here's back, it's full of green Me falta estar en casa con tu culo de cojín Me compré un Rolex con diamante pa'l día San Valentín Me llenaba malas ganas en verdad de estar allí Dime, ¿qué tal?